Mi casa fue un corralón, que era robalo, bien proletario, papel de diario en pañuel, del cajón en que me fui. Para mostrar mi blazón, de que modesto y sano. ¡Uy, Gaché, presénteme! Soy feliz arraberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabandera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabandera, yo soy propia hermana entera de chiflada y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de valentonio. Si se le da la vocación, de bailar un tango arruente, encrespe su corazón, de varón sentimental, y al revoyar mi perricar, márqueme su pirulete, que en el brete musical se conoce la gran siete mil prosercias de arrabal. Arrabandera, arrabandera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabandera, yo soy propia hermana entera de chiflada y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de valentonio. Llevo un sello de valentonio. Llevo un sello de valentonio.